Hola, buen día. Feliz martes. Bienvenidos a Noticias a las 9.30. Vamos a compartir juntos los temas más importantes a esta hora. Habló hace minutos Cristina, o escribió en realidad en Twitter. Se trata de un nuevo acto de persecución. Este fue el mensaje antes de presentarse en su primer juicio oral. Las audiencias empezarán a las 12 en los tribunales de Comodoro Pi. Está acusada de liderar una asociación ilícita que direccionó la obra pública a favor de Lázaro Báez. Además del empresario dueño de Austral Construcciones, también serán juzgados Julio De Vido, José López y el primo de Néstor Kirchner, entre otros imputados. Y Macri recibe a Schiaretti para reflotar el acuerdo. El presidente se reunirá hoy a las 18 con el gobernador de Córdoba en la Casa Rosada. La fórmula Fernández-Cristina y el nuevo mapa político estarán en la agenda de este encuentro. Schiaretti había confirmado que Alternativa Federal no va a formar parte de una alianza ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos. Y Maduro propone adelantar las elecciones legislativas. Actualmente la Asamblea Nacional está bajo el control de la coalición liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Nicolás Maduro busca anticipar esas elecciones que están previstas para diciembre de 2020 y así renovar la única institución controlada por la oposición. Y murió el ex piloto de Fórmula 1, Niki Lauda. Hay dolor en el mundo del automovilismo y del deporte en general. Niki Lauda tenía 70 años y sufría de problemas renales. Fue uno de los mejores pilotos de la máxima competencia del automovilismo mundial. Ganó 25 carreras y se consagró campeón en 1975, 77 y 1984. En este martes vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad. Ahora tenemos 13 grados y un cielo parcialmente nublado. Por la tarde tendremos un poco más de agua, que la sumamos a la de ayer, una temperatura de 14 grados que se mantendrá hasta la noche. Y este es el estado de los subtes. Tenemos normalidad en todas las líneas, incluyendo el pre-metro, que también funciona con sus horarios habituales. Vamos a arrancar con las noticias. Para Cristina, el juicio que empieza hoy al mediodía es un nuevo acto de persecución. Lo sostuvo en una serie de tweets que publicó esta mañana. En unas horas comenzará en Comodoro Pi un juicio oral, al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo, colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral, escribió. Fue una serie de tweets. En un momento escribió, jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras entre la presidencia de la Nación y las obras denunciadas. Existen 12 instancias administrativas de carácter nacional y provincial. Claramente no se trata de hacer justicia, solo de armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y a las argentinas cada vez con menos éxito de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo, también escribió. El juicio empieza a las 12. Cristina estará sentada en la segunda fila, teniendo en cuenta que en el juicio no es la única acusada. Este es el detalle. Además de Cristina, están imputados el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el empresario, Lázaro Báez, un primo de Néstor Kirchner, llamado Carlos, y otras ocho personas. Se espera que el juicio dure entre 12 y 18 meses, es decir, un año y medio. La causa consta de 12.000 fojas. Se calcula que pasarán por Comodoro Pi más de 160 testigos, entre ellos el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. El edificio estará vallado, tendrá un refuerzo de 70 oficiales de la Policía Federal. El exterior del lugar estará a cargo de prefectura y gendarmería. De todas formas, la propia expresidenta pidió que no vayan militantes. Vamos a estar pendientes de la salida de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía está en su casa, no salió hacia Comodoro Pi. A todo esto, el flamante de precandidato a presidente, Alberto Fernández, no va a acompañar a su compañera de fórmula hoy a los tribunales, porque va a declarar más adelante como testigo de la defensa. Más allá de eso, criticó este proceso. En Río Gallegos, junto a la gobernadora Alicia Kirchner, el ex jefe de gabinete, dijo que por el sistema de delegación de funciones, la licitación de obra pública no es materia de presidente, por lo que el proceso le parece una historia truculenta, dijo. El juicio de Cristina va a ser el séptimo a un expresidente en 11 años. El ranking lo lidera Carlos Menem con cinco procesos. Estas imágenes corresponden al de la venta de armas a Croacia y Ecuador. También fue juzgado por no declarar una cuenta en Suiza y por encubrir el atentado a la AMIA. Fue condenado por el pago de sobresueldos y por vender a precio vil el predio de la Rural, pero no fue a la cárcel porque tiene fueros. De la Rúa también fue juzgado, pero absuelto, por el presunto pago de coimas durante el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. Cambiamos de tema. Durante los últimos dos años se duplicó la morosidad financiera en nuestros países. Según un relevamiento realizado por el Laboratorio de Economía Nacional e Internacional, en 2015 era del 1,8%. En 2019 trepó a 3,9%. La Argentina es el tercer país con mayor morosidad de América Latina. Una de las causas de este aumento fue el retraso en el pago de los intereses de los créditos hipotecarios. Al menos cuatro personas fueron heridas durante un robo y un tiroteo a una cuadra de una estación de servicio en Ciudadela. Los asaltantes aparecieron cuando el encargado, junto a un custodio, se dirigía a un banco cercano para depositar la recaudación. En el enfrentamiento se realizaron 37 disparos. El empleado de seguridad, el encargado y un vecino resultaron heridos de bala. Los delincuentes escaparon con 68.000 pesos. Y un fiscal uruguayo pidió el procesamiento de un sospechoso como coautor del crimen de Lola Chomnalés. El acusado ya fue indagado después de que la familia del adolescente asesinada en 2014 en la playa de Balizas presentara nuevas pruebas, documentación y el trabajo de peritos argentinos. El acusado de 33 años tiene el apodo de El Cachila. Ya había sido detenido en abril de 2015 como sospechoso. En aquel momento las pruebas de ADN que le habían realizado lo desvincularon del caso. Pero ahora la fiscalía lo considera coautor y quiere tener suficientes pruebas para imputarlo por homicidio agravado. Fue clave la pericia realizada por una semióloga que analizó las respuestas y la postura del imputado. El abogado de la familia dijo que se empieza a echar luz sobre el caso y a dar paz a la familia. En Venezuela, Nicolás Maduro busca adelantar las elecciones legislativas. Actualmente la Asamblea Nacional está bajo control de la coalición liderada por Juan Guaidó que es el reconocido presidente interino por más de 50 países. Maduro busca anticipar estas elecciones que están previstas para diciembre del año que viene y así renovar la única institución controlada por la oposición más allá de que el gobierno la desconoce. El parlamento está declarado en desacato aunque sigue reuniéndose semanalmente. En un acto en el Palacio de Miraflores Maduro llamó a la oposición a medirse electoralmente. A las oposiciones vamos a medirnos electoralmente vamos a hacer elecciones vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años vamos a elecciones Y mientras tanto el presidente de los Estados Unidos aseguró que Irán podría enfrentarse a una gran fuerza si intenta alguna acción que vaya en contra de los intereses americanos en Medio Oriente Trump precisó que de momento no existe ninguna amenaza iraní lo hizo a través de Twitter pero dijo que cualquier ataque a este país afrontaría obviamente una gran fuerza de los Estados Unidos sin embargo agregó que está dispuesto a llevar a cabo conversaciones cuando los iraníes estén listos La relación entre ambos países empeoró después de que Estados Unidos enviara bombarderos al Golfo Pérsico y a la zona de la embajada en Bagdad recibiera un misil Y en Francia un caso de eutanasia sigue causando polémica es el caso de Vincent Lambert que está en estado vegetativo desde 2008 cuando sufrió un accidente automovilístico que le dejó daños cerebrales irreversibles El Tribunal de Apelación de París en otro vuelco judicial decidió reanudarle la alimentación e hidratación que había sido suspendida unas horas antes Esta decisión tuvo lugar cuando ya nadie lo esperaba porque hasta la Corte Europea de Derechos Humanos había avalado interrumpir los cuidados que se habían convertido en un ensañamiento terapéutico apoyando así la causa de la esposa de Lambert Y Huawei va a seguir ofreciendo actualizaciones a sus dispositivos pese a que Google había decidido suspender los negocios con ellos por la orden del presidente Trump Además en algunos países los usuarios de smartphones de esta marca podrán exigir compensaciones económicas si pierden los servicios Recordemos que la medida de Google es parte del conflicto comercial entre Estados Unidos y China La semana pasada Trump puso a Huawei en una lista negra impidiéndole comprar componentes a empresas estadounidenses sin la aprobación de Washington El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que el gobierno apoya a las empresas locales El mundo del automovilismo y del deporte en general despide a una leyenda murió Niki Lauda de este y otros temas vamos a hablar a la vuelta de esta pausa ya venimos Para ser correcto es muy irreverente Para tomarlo en serio es demasiado divertido Para ser cuatro son cinco Anabel Cherubito Simplemente quiero expresar mi amor El pollo cerviño Un genio de toda la vida Hernán Villar Todos necesitamos afecto Zucar Tamara Bella y Baite Pistiner con la conducción de Diego Zucalesca Cuatro Caras Bonitas el programa que para ser en serio es demasiado en broma Lunes a viernes a las 21 Canal de la ciudad Quizás ya lo conoces pero antes andaba acompañado Ahora Coco comparte sus recetas y secretos solo con vos En Casa Cocina Coco Lunes a viernes a las 15.30 Canal de la ciudad Dicen que lo bueno dura para siempre Te haces uno y querés otro y querés otro y sí dan muchas ganas de hacerse tatuaje después Y con ella El Ronnie Castro Vas a sentir que todo se vuelve una cuestión de piel El único y primer programa de Latinoamérica de tatuajes que se viene con todo Mandinga Tattoo Martes a las 20 Canal de la ciudad A media mañana Nacho Goano y Marcela Coronel te sacan una sonrisa Sumate a las mañanas más divertidas en el canal de la ciudad Te invitamos a que nos acompañes para cocinar juntos para entretenernos y para informar Junto a Diego Morán Gonzalo Capózzolo Maxi Leniani y Claudio Guarnaccia Actualidad Deportes Espectáculos y los platos más tentadores Hoy nos toca a las 10 De lunes a viernes Canal de la ciudad Tenemos el único conductor que se mueve como pez en el agua ¡Uy! ¡Qué lindo dorado! Pero para conocerlo vas a tener que irte de pesca con él Miren donde estamos Ya entró agua a la bota Wilmar Merino te invita a ¡Vamos! Expedición Merino Lunes 20 horas Canal de la ciudad Cada semana enterate de las novedades del mundo del cine en Toma 1 Quedate del otro lado porque el cine vive acá ¿Dónde sino? En Toma 1 Arranquemos Secciones especiales Esfrenos y entrevistas Me inquietaba un poco entrar en los problemas de un hombre de 50 años un artista que ya le va mal Hay una escena en particular que es una escena muy emocional Sacá tu entrada gratis y sentate a disfrutar con Javi Ponzo en Toma 1 Adiós Adiós Muy bien Bye Bye Adiós En la casa de la expresidenta está Alejandro Moreira ¿Cómo estás? Ale, buen día Buen día Sí, estamos en Juncali, Uruguay el edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner el quinto piso y en cualquier momento va a salir hacia Comodoro Pi según las estimaciones va a ser a las 11 y media de la mañana según hemos escuchado desde el operativo a pesar de que hay mucho hermetismo por el momento lo que encontramos no es militancia sino mucha prensa y también encontramos el operativo de la policía federal un vehículo que es el blanco que es el que va a trasladar a la expresidenta y otros que van a servir de custodia para el traslado hacia Comodoro Pi mientras estamos viendo el ingreso también la puerta de entrada con nuestra segunda cámara del ingreso de servicio del edificio de Cristina Fernández de Kirchner que es donde generalmente sale hacia los diferentes destinos a los que va así que 11 y media se espera que la expresidenta candidata a vicepresidenta se traslade hacia Comodoro Pi por esta causa muy bien estaremos pendientes de ese tema el presidente Macri recibe hoy a Juan Eschiaretti para reflotar la idea del acuerdo de los 10 puntos la reunión se da también mientras el PJ se reacomoda después del anuncio de la fórmula Fernández Fernández el presidente y el gobernador se van a encontrar dos veces en el día a las 6 de la tarde en casa de gobierno para hablar del famoso acuerdo de 10 puntos que impulsa el gobierno y por la noche coincidirán en el acto por los 120 años de la fundación de la empresa Fiat más allá de las fotos el gobernador cordobés ya avisó que trabaja para enfrentar a Cambiemos pero al kirchnerismo también yo no comento lo que hacen otros espacios políticos yo no soy parte de lo que es el kirchnerismo por lo tanto no comento la fórmula que ha lanzado el peronismo federal va a tener una fórmula propia nosotros no vamos a formar parte ni de la alianza que algunos plantean por parte del kirchnerismo ni de Cambiemos una tercera opción aunque se vayan algunos como Massa justamente los integrantes de Alternativa Federal van a recibir mañana a Roberto Lavagna el ex ministro de Economía a todo esto por fin confirmó que será candidato a presidente si soy candidato a presidente escribió el ex ministro de Economía en un posteo de Instagram la duda entonces es si irá a una interna con Alternativa Federal o no si yo hoy hablé de mi candidatura fue porque siento que hay y que tengo un compromiso con la gente me importa muy poco las cuestiones de la política menor lo que si hay y lo hemos registrado a lo largo de estos meses es la necesidad de 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 la gente del pueblo de encontrar una solución a una sociedad que está quebrada que está enfrentada que desde el punto de vista económico y social no avanza y que está pidiendo una solución alternativa que no sea simplemente la grieta vamos a cambiar de tema tenemos una buena noticia la argentina se sumó al selecto club de 36 países del mundo que lograron eliminar la transmisión local del paludismo también conocida como malaria se trata de una infección parasitaria que se contrae por la picadura de mosquitos infectados mientras la primera vacuna antipalúdica se lanzó en áfrica la argentina y paraguay se convirtieron en países libres de malaria y fueron felicitados por la organización mundial de la salud que certifica la eliminación de una enfermedad o una infección cuando las autoridades sanitarias nacionales pueden acreditar la ausencia de nuevos casos autóctonos de manera sostenida durante varios años seguidos desde 2010 que no tenemos ningún caso de contagio dentro de nuestro territorio y esa es una muy buena noticia miren este video muestra a dos personas divirtiéndose bailando flamenco pero claro el escándalo y la noticia tiene que ver con que ella es la reina de Holanda es máxima estas imágenes así como las ven fueron prohibidas en Holanda desde el ejecutivo se estableció que los medios no podrán emitir este video de la soberana en un festival en Sevilla bailando sensualmente los reyes de Holanda Guillermo y Máxima junto a sus tres hijas habían visitado la feria de Sevilla y en esa misma feria los soberanos de los Países Bajos se conocieron hace 20 años al prohibir las imágenes el ejecutivo argumentó que no aporta nada sobre el papel de la reina en los Países Bajos la intimidad real está muy protegida y nada que sea del ámbito de lo privado se puede publicar de todos modos el video ya se replicó en todas las redes sociales el técnico de la selección argentina Leonel Scaloni dará a conocer hoy la lista definitiva de 23 futbolistas que viajarán a la Copa América Scaloni va a ser oficial esta nómina de 23 futbolistas que disputarán el torneo que empieza el 14 de junio en Brasil el entrenador dará una conferencia de prensa a las 13.30 en el predio de la AFA y ahí va a difundir la lista definitiva el técnico se cree apostaría por el delantero de la Juventus Pablo Dybala y dejaría fuera a Mauro Icardi que no pasa por el mejor momento en el Inter además se especula con que podrían volver dos históricos como Ángel Di María y Sergio Agüero que estaría convocado por primera vez en el ciclo de Scaloni la selección argentina debuta el sábado 15 de junio en Salor de Bahía contra Colombia en el inicio de los partidos del grupo B y con esta carta Vélez echó a Mauro Zárate como socio el delantero de Boca había tenido unas polémicas declaraciones después de eliminar a justamente este club de la Copa Superliga al decir que pasó el grande la comisión directiva del equipo de Villaluro tomó la decisión por unanimidad los dirigentes de Vélez se basaron en un artículo del Estituto del Fortín acusan a este jugador Mauro Azárate de conducta notoria y hacer intencionalmente daño a la institución dos equipos argentinos juegan esta noche sus partidos de ida por la segunda ronda de la Copa Sudamericana ahí tenemos a Colón de Santa Fe que visita River Plate de Uruguay desde las 19.15 independiente también jugará de visitante pero en Colombia ante Río Negro Águilas desde las 21.30 y a los 70 años murió el multicampeón de la Fórmula 1 Nicky Lauda el fallecimiento del ex piloto fue confirmado por su familia Lauda ganó 25 carreras se consagró tres veces campeón de la Fórmula 1 en los años 1975 1977 y 1984 el austríaco fue uno de los mejores pilotos de la máxima competencia del automovilismo mundial y fue muy conocido por un terrible accidente que sufrió en Alemania es este que estamos viendo el primero de agosto de 1976 cuando quedó atrapado entre las llamas de su auto el piloto a pesar de la espectacularidad de estas imágenes se recuperó y volvió a competir 42 días después de su accidente e incluso volvió a ser campeón el año siguiente en 1977 volvemos a nuestro país y a nuestra ciudad se presenta en el Centro Cultural Borges la muestra Surrealismo de Dalí se puede visitar hasta el 11 de agosto la obra reúne alrededor de 100 obras entre esculturas grabados cirigrafías y litografías del artista español los relojes blandos Alice en el País de las Maravillas el costado feminista del artista y 7 fotografías tomadas por Enrique de Sabater que lo muestran en la intimidad de su casa son algunas de las piezas que podrán disfrutar los visitantes todo lo expuesto fue seleccionado de una colección privada radicada en Argentina desde 1999 que consta en realidad de unas 300 obras muy recomendable esta visita estas fueron las noticias en el canal de la ciudad los invito ahora a quedarse en nuestra pantalla ya llegan Marcela Coronel Nacho Guano y todo el equipo de hoy nos toca a las 10 nosotros nos despedimos hasta mañana a las 9 y media chau